El presente vídeo está dedicado al Proyector ESR Raptor, el medidor de resistencia serie de condensadores que ya os presentábamos en vídeos anteriores, el compañero Manolo Romero de Sin Reparos TV y este mi canal, Carlos Mayorca Repara. Es un proyecto conjunto de los dos, ya digo, os hemos mostrado en vídeos anteriores la construcción, pruebas y demás. Pues nada, hoy está dedicado, aparte de que demos un repaso al tema de la medida de los condensadores recordemos lo que hace. A ver, dos funciones más que puede realizar el aparato, como son la de generador de frecuencia que nos puede servir para comprobar altavoces o para comprobar algún equipo de radio como un inyector de frecuencia y otra función es la medida de los altavoces, ya digo, tanto sea en pitido como sea en resistencia podemos comprobar la resistencia del bobinado del altavoz. Pues nada, vamos a ver cómo sería lo mismo alimentamos el aparato en vídeos anteriores ya teníais especificado cómo funciona, cómo montarle y demás ya digo, hoy solamente es que veamos las dos funciones ampliadas que pueda realizar, que no las habíamos comentado y nada, necesitaremos un polímetro de los más económicos, de los más básicos debido a que la resistencia interna de los mismos, la impedancia, es más baja y se adapta mejor al funcionamiento del aparato polímetros ya de mayor calidad, más caros, pues a veces no son los adecuados ponemos la escala de 20 voltios, en medida de voltios en corriente continua enchufaremos las puntas de prueba del aparato y el voltímetro nos dará una medida esa medida tenemos que puentear las puntas de prueba del aparato para ajustarlo a cero puenteadas las puntas, tal como vemos, el ajuste de cero no existe todavía pues nada, utilizaremos un toimador y ajustaremos el cero del aparato para poder realizar las medidas poco a poco vamos girando el potenciómetro hasta que nos quede cero en pantalla tal como veis, ahí lo tenemos soltamos las puntas de prueba y nos toca dar una medida de 0,28 aproximadamente 0,25 dependiendo un poco la tolerancia de los componentes pues nada, vamos a probar el primer condensador repasamos el tema de los condensadores importante, puentear los mismos para que no tengan ningún tipo de voltaje y vemos qué medida nos da el aparato el aparato en este caso nos está dando una SR de 0,0 para un condensador de 1000 microfaradios pero este condensador realmente está mal si lo comprobamos con un medidor multicomponentes volvemos a puentear veremos que la SR es tolerable la que está dando, está bien pero la capacidad está baja por lo tanto solamente viene a demostrar que no siempre debemos cambiar un condensador por su SR la SR está en 0,9 no llega a 1 ohmio y la capacidad 878 cuando es un condensador de 1000 microfaradios de SR está bien pero de capacidad está bajo por eso se ha desechado dicho condensador que tengáis en cuenta que no solamente desechamos condensadores por la SR se desechan también por baja capacidad vamos a probar un segundo condensador puenteamos el mismo este es de 220 microfaradios y nos da una medida de 19 según la tabla que se anexaba en el proyecto 220 microfaradios para un condensador de 16 voltios la SR máxima que nos puede dar es 1 al estar dándonos 19 está muy por encima del valor que debería dar por lo tanto condensador averiado y vamos a ver este otro que también está averiado es de 1000 microfaradios 16 voltios y nos da una SR de 28 claramente y directamente condensador averiado ya no importaría mirar su capacidad porque vemos que está mal lo dicho no solamente os guíéis por la SR guiaros también por la capacidad del condensador muchas veces por SR los dejaríamos pero por capacidad los sustituimos principalmente un condensador se sustituye por su capacidad cuando la da baja y tened en cuenta que el aparato tiene unas determinadas limitaciones es un aparato muy sencillo muy básico al alcance de todo el mundo pero que no tiene las capacidades ni las características de un aparato profesional siempre hay que tener en cuenta eso pues nada ya que estamos vamos a ver la segunda función que puede realizar el aparato y es la medida del bobinado del altavoz es un altavoz en este caso de 16 ohmios no sé si se apreciará ahora en la cámara y vamos a ver que nos mide nuestro SR tenemos un bobinado de 16 ohmios y el aparato nos está dando 18 ohmios por lo tanto está midiendo correctamente la resistencia el bobinado interno de nuestro altavoz esto sería una segunda función que podría realizar el SR la medida de altavoces vamos a eliminar el polímetro ya que ahora no nos hace falta y aparte de que ya lo habéis oído pero bueno vamos a repetir el tema para repetir vemos la tercera función que puede realizar el medidor SR y es la de generador de frecuencia tanto para probar altavoces antes lo hemos visto midiendo su resistencia ahora lo vamos a ver comprobando con sonido tal como veis podemos comprobar con sonido si realmente funciona un altavoz por lo tanto una tercera función ampliada que puede realizar el medidor SR de condensadores medida de condensadores medida de su resistencia interna comprobación de la bobina y generador de tono para poder reparar aparatos de radio o para poder probar altavoces pues nada espero que estas tres funciones que realice el SR hayan quedado un poquito más claras que os sirvan de ayuda un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo los canales sin reparos TV y Carlos Mayor que hace parar